...estando a esta hora precisamente el fallecimiento por sumersión de una persona en la comunidad de Santa Clara. Mucha atención a este informe especial en la aldea Santa Clara, municipio de San Antonio de Oriente. Las autoridades están informando aquí en Francisco Morazán que ha muerto por sumersión el señor Juan Carlos Rivera. Juan Carlos Rivera por lo que se desplazó inmediatamente los cuerpos policiales para dar cuenta de esta víctima. La edad de la persona fallecida, 38 años aproximadamente. Cabe mencionar que el hermano del hoyo oxiso, Wilfredo Flores Rivera, originario y residente de la aldea Santa Clara, del municipio de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, que fue precisamente a las 6 horas de este día, martes 24 de diciembre, que el oxiso dijo que venía a la represa a limpiar los tubos de agua potable para que le llegara el agua. Al ver que no llegaba a eso de las 10 horas, se desplazaron a la represa y al llegar lo encontraron a la orilla de la represa, pues desafortunadamente ya fallecido. Lamentamos este incidente ocurrido allá en la comunidad de Santa Clara, municipio de San Antonio de Oriente.